Una de las mejores frases de Helen Keller, escritora estadounidense, es Lo mejor y las cosas más valiosas en el mundo no se pueden ver o incluso tocar, deben ser sentidas con el corazón. Y es una frase que nos empuja a la reflexión. ¿Qué es eso que tenemos no en lo material, sino aquello que nos llena el corazón y el espíritu de alegría y de paz? Lo que realmente tienen un valor significativo y trascendente. Pues Helen Keller era invidente y sordomuda. Y tal vez haya sido su discapacidad la que le dio el poder de ver más allá lo que le permitió sentir y llenarse el corazón. Entonces es realmente importante ver o tocar la felicidad, el amor, la unión, no para ella. Y con esto damos paso a nuestra amiga Carmen Álvarez del Castillo y su sección de principio a fin. Aprovechar cualquier tiempo de descanso, sea fin de semana o vacaciones, nos da la oportunidad de crecer. Nada mejor que detener un poco el reloj apresurado de nuestra vida para reconsiderar algunos aspectos valiosos. Pues no cabe duda que hoy la vida se debata en tres carreras. El tener, el poder y el placer. Cualquiera de ellas nos monta en una nube de humo para subirnos más alto de la gente normal y ser el foco de atención. El terapeuta James Redfield estudió mucho sobre los vacíos que generan estas luchas por conquistar el tener, el poder y el placer. E hizo unas clasificaciones de cuatro personalidades que debemos identificar para no caer en una de ellas o no ser víctima de uno de ellos. El intimidador es una persona que nos hace sentir inseguros o incómodos. Tenemos miedo porque es violento o puede, por cualquier cosa, explotar. Cuidado. Uno más, el interrogador. Utiliza la crítica para hacer menos a los demás. Siembra la duda. Es un manipulador que siempre está dando un calificativo a los modos de vivir. Con ello demostrará autoridad sobre los demás. Otro es el distante. Es aquel que vive lejano de los grupos o reuniones, pero lo hace por llamar la atención. A veces triste, otros molesto o inclusive con sentimientos de culpa o ideando que no se le trata adecuadamente. Logra con ello ser víctima y tener a otros a su disposición. Y una personalidad última, el pobre de mí. Ese es el víctima. No tiene fuerza para lograr sus propias metas porque siempre está enfermo, algo le duele o es débil. Entre lamentos nos puede arrastrar en sus tragedias. Cuidado. En este grupo de cuatro personalidades puede haberse identificado usted o algún miembro de su familia. Es importante reconocer que la personalidad no viene de fábrica o etiquetada desde el nacimiento. La vida es una oportunidad para lograr tres cosas. Una madurez suficiente según la edad. La actitud que debe ser positiva. Aceptarnos para poder crecer poco a poco. Y sobre todo, la gran envoltura de este regalo que es la vida. Ser felices. Que pase un feliz domingo. ¡Gracias!